La sujección del perro durante la exploración puede ser de distintas maneras. Una de ellas es de cubito lateral. En este caso es de cubito lateral derecho. Y en este caso la auxiliar lo que hace es sujeta la extremidad anterior del perro con su mano derecha y su extremidad posterior derecha con su mano izquierda. Y con el antebrazo cubre el cuello de tal manera que evita que éste se pueda girar y desplazar. Esto nos permite poderlo explorar perfectamente en toda esta sección, la parte izquierda del animal y sus dos extremidades. Otro sistema de sujetar al paciente es en la posición de decúbito external. Su esternol está en contacto con la mesa. El auxiliar lo que hace es con una mano sujeta el hocico del perro en este caso para evitar que con la cabeza pueda moverse. Y con la otra mano sujeta o bien el dorso o bien el antebrazo. En este caso lo que hace es inmovilizarnos el brazo para nosotros poder hacer maniobras sobre él. En caso de tener que hacer extracciones de sangre, poner vías o incluso hacer alguna inyección intravenosa, nos lo inmoviliza para que no se pueda mover. Cuando tenemos que hacer alguna exploración a nivel de la cabeza, el auxiliar debe sujetar la cabeza con la mano, en este caso derecha, sobre el hocico, mientras que con la izquierda hace presión detrás de la zona del occipital. La derecha empuja hacia atrás y la izquierda empuja hacia adelante de tal manera que la inmoviliza. Y eso a nosotros nos permite hacer observaciones muy precisas, como en el caso de una observación oftalmológica, nasal, bucal, etc. ¡Gracias! ¡Gracias!